¡Ay! Mmmmm Oye, que rico ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy vengo con otra recomendación Esta vez es de la compañía Luyao Luyao, Luyao, Luyao Luyao, Luyao, como sea Estamos hablando de este masajeador Es un equipo para darse masaje Me lo mandó esta compañía Vamos a estar abriendo Vamos a estar haciendo el unboxing Vamos a ver que viene dentro Y vamos a ver si esto realmente es bueno o no Tenemos varias informaciones por aquí Que quiero ver y compartir con todos ustedes Así que vamos a pasar al unboxing Vamos a encender la camarita De arriba de la mesa del unboxing Y vamos a ver que viene incluido en este Luyao masajador Este es el modelo LY632A Esto es un handheld Así para usarlo en la mano Deep Massager Así que vamos a ver Tiene varios modos aquí Modo botón Tiene para incrementar la velocidad Para bajar la velocidad Y el botón de encendido Y el botón de encendido Y apagado Luyao, Luyao Entre las funciones del producto Se encuentra que es un masajer Half Multiple Tiene diferentes funciones Y que puede ser usado para Promote Blood Circulation Para incrementar la circulación sanguínea También sirve para relajar la presión El estrés Y la tensión muscular Así como espasmos y dolor Tiene cuatro modos de masaje Estoy tratando de traducir lo que viene aquí Cuatro diferentes modos de masaje Masaje intenso Tiene cuatro diferentes modos de masaje Tiene el intenso Tiene el Trigger Point Tiene el Round Topping Y tiene el Head Massage Mode Tiene seis niveles de velocidad Y puede ser ajustado con el control La intensidad de los seis En las seis modalidades Del modo Programado hasta 15 minutos de automático Se apaga Es decir, 50 minutes Se lo pueden programar para 15 minutos Y se puede apagar solo automáticamente Dice que es fácil también de utilizarlo De mantenerlo en la mano Y de alcanzar lugares Que son difíciles de alcanzar Por ejemplo, la espalda Como es así como larguito Quizás para... Y tiene también Tiene un masaje Tiene un masaje Con una intensidad de 3.800 times per minute Es decir, vibraciones por segundo Con un motor poderoso Dice que puede ser para la espalda Para los shoulders Para los hombros Para el cuello Para la parte de las manos Y los pies Es decir, que lo pueden usar En cualquier parte del cuerpo Vamos a abrirlo Vamos a hacer el unboxing Vamos a ver que viene dentro Lo tenemos Vamos a... Vamos a abrirlo por aquí Como siempre Problemita para abrirlo Aquí viene Y aquí está Aquí está Aquí está La puerta de Arcalá Voy a poner como es de costumbre La cajita por acá Para que la puedan ir viendo Y ahora con esos fondos De iluminación purple Ok Lo que viene incluido Por supuesto El manual El manual de instrucciones Es bien pequeñito Viene con las instrucciones Solamente en inglés Pero no creo que Se necesite mucha Información para Echarlo a andar Y saber como funciona Está hecho en China Aquí me lo está diciendo El manual Y que viene incluido Bueno, viene Por supuesto El... Está bonito Está bonito Está bonito Está bien pesado Ok Está pesadito En las manos Aquí tiene Como pueden ver Déjame acercar un poquitico La cámara Producción Por favor Producción Aquí Como pueden ver Tiene los botones De encendido Y apagado Los botones De intensidad Para subir la intensidad Bajar la intensidad Y aquí Para cambiar Los diferentes Modos De masaje Es fácil De usar En la mano Si pueden ver Aquí tiene Como especie De unas bolitas Plásticas Y eso hace Que cuando Pongan los dedos Pues sea fácil De sostenerlo Porque es un poquitico Es un poquitico Pesado Pesa un poquitico No lo recomendaría Para un niño Por ejemplo Un muchacho Está un poquitico pesado Y aquí viene Pues viene Instalado ya Uno de los cabezales Para dar masaje Pero También nos trae Bueno Y aquí Por supuesto El cable Directo a la corriente Pero nos trae También Estos Otros cabezales Para utilizarlo Por ejemplo Este es de Tres puntos Es como una goma Bastante Bastante Dura Ok Y este Posiblemente sea Giratorio O de vibraciones Vamos a estar viendo Eso Viene con Este Estos dos Dos más Este Es parecido A Un timbre De puerta O cualquier Otra mala Interpretación Que le quieran dar Es otro cabezal También Este es el que Posiblemente sea Lo que le llaman Ellos El trigger point ¿No? Que es un punto Para dar el masaje Ahí De En un solo punto ¿No? Sino que No va a abarcar Mucha área Por ejemplo Como esta ¿No? Que son tres puntos Este es el trigger point Que es un solo punto Para el masaje Y también Nos trae Este otro Que es de una goma Ya mucho más suave Mucho más Sabroso Y frotándolo Aquí en mi mano Pudiera decir Que sería Riquísimo Para frotárselo En los pies En la planta Del pie Este parece Que parece ser Riquísimo Para el área De la cabeza El cuello Esos lugares Que son bien sensibles Y que no les quieres dar Con un Punto de esto Tan fuerte Que pudiera dañarte Pues Con este cabezal De goma Suave Que es como un peine Como un cepillo Pues sería magnífico Para usarlo Yo creo En esas áreas Del cuello Los hombros La cabeza Y como dije Bueno Algunas quizás En la planta Del pie También Bueno Eso es Lo que nos trae Por aquí La forma De cambiar Los cabezales Los masajeadores Es bien fácil Vamos a ponerlo Por acá Como ustedes pueden ver Es de rosca Yo Este Fue bien fácil De quitar Y por acá Podemos Ponerle entonces Este Que es el de Los tres puntos Ok Podemos ponerle también El Trigger point Y podemos ponerle Este Que fue el que más Me llamó la atención A mi Que es como especie De un cepillo No podía Irme yo De este video Sin Probarlo Así que Lo he conectado A la corriente Vamos a ver Cómo funciona Aquí el encendido Ok Ok Es Es Super silencioso Ahí está El micrófono Es super Super silencioso No No hace Buya No hay Mucha vibración En la mano Que yo Pensé Que eso Podía ser Un problema Si se siente La vibración Se va a sentir Un poquito La vibración Por supuesto Pero tiene Parece que Un mecanismo De soporte Para que toda La vibración Como esta Que está aquí No sea La misma vibración Que vas a tener En la mano En la que lo vas A sostener Es decir Que No es Incómodo De sostener Para dar El masaje Déjame bajar Un poquitico La intensidad Ahí está La intensidad Más baja Oye Qué rico Está sabroso Este Este fue El que más Me gustó A mí El cepillo Que le digo Yo el cepillo Y da un masaje Bastante sabroso Realmente No estoy tratando De venderlo Porque esto Me paga un centavo Cuando yo Oye algo aquí Que yo no recomienda No lo recomiendo Y creo que en mis videos Hay unas cuantas cosas Que yo digo No lo recomiendo Pero este Sí Qué rico Oye Oye Que sabroso Cuando acabe este video Voy a seguir masajeando Está bien Bien sabroso Entonces Bueno Aquí podemos subir La intensidad Deja ver Tiene cuatro pasos De intensidad O seis pasos De intensidad Y aquí se siente Un poquitico Más incómodo Porque ya es demasiado Para mi gusto Es demasiado Y se pueden cambiar También los modos Ese es intermitente ¿No ven? Vamos a ver este ahora Es un intermitente Más rápido Un intermitente Más rápido Y el fijo ¿No? Vamos a apagarlo Vamos a cambiar A ver este de acá El de tres puntos Este sería Creo que magnífico Para la espalda Vamos a ver Este también está Muy bueno Pero hasta ahora Sigue ganando El cepillito Y nosotros No los voy a probar Porque son demasiado Fuertes para mi Que picazón Me ha dejado esto Cuando tu sientes Picazón Es porque funciona No sé si Ustedes Han notado Hay veces Cuando ustedes Llevan mucho tiempo Sin hacer ejercicio Y empiezan a caminar Y sienten Mucha picazón En los pies Eso es porque Aumenta La La intensidad Sanguínea Aquí lo decía En el primer punto Dice Masajes Que tienen Múltiples funciones Y que puede ser usado Para Para Aumentar La circulación Sanguínea Es esa picazón Que uno siente Ahora por ejemplo Dejé de hacerme El masaje En la espalda Y sentí esa picazón Porque ese es el efecto Así que Señores Realmente Realmente Lo súper Recomiendo Me encantó Me encantó Yo no soy muy Adicto Pero este Este en particular Lo recomiendo Es de la compañía Luyao Voy a poner El link Debajo De este video Por si quieren Más información Y si lo quieren Adquirir también Yo se los recomiendo Y recuerden Que todas estas Recomendaciones Son Experiencias personales Mías Así que Hay veces Que las compañías Me mandan El producto Otras veces Yo lo compro Para hacer El revisado Y tengo que decirles Que si Realmente Este producto Lo recomiendo Nos estamos viendo En el próximo video Este fue el video De hoy Estén pendientes Como les dije Y les estoy diciendo En todos los videos Al final Estén pendientes Porque viene Los giveaway Vienen los concursos Para hacerlos Completamente gratis No tienes que Pagar un centavo Y te puedes llevar Un buen premio Vienen muchos 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 premios Este Y muchos concursos Así que no Te lo pierdas Como puedes Saber Muy sencillo Simplemente Suscríbete a la página Y al lado Del botón De subscribe Hay una campanita Le das a esa campanita Y cada vez Que yo baje un video Te vas a Enterar Así que nos vemos En el próximo video Se les quiere Bye Chau Chau